Se comienza a grabar la sesión, de nueva cuenta les doy la bienvenida, por acá me presento y también ahorita paso la palabra a mis compañeras que se encuentran el día de hoy. Mi nombre es José Alejandro Reyes, actualmente oficial de educación del capítulo en México, Wikimedia México, y parte también del comité organizativo de esta iniciativa. Le paso la palabra a Meli, por favor Meli, todo tuyo el micrófono. Gracias Alex, buenas tardes con todos y todas, mi nombre es Melisa, les mando un fuerte abrazo desde acá de Perú, yo soy parte del equipo de educación de la Fundación Wikimedia y también apoyando en el desarrollo de este concurso. Y también nos acompaña Rocío. Hola, hola a todas y todos, buenas tardes. Hola, hola a todos. Perfecto, pues bienvenidos de nueva cuenta. Como comentaba, toda la comunicación la vamos a generar en el chat para que no haya detalles con el audio que se vaya viciando y en este momento yo les comparto mi pantalla. A las primeras personas que se van integrando, les comparto. Esta es la página del encuentro que tenemos como tal, que lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea de mejor manera. Y claramente, a las personas que no han podido integrarse o conocer un poquito más el concurso, que podemos encontrar un poco de información. Todos los capítulos que colaboran, Wikimedia Argentina, Wikimedia Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, el equipo de la Fundación Wikimedia y Wikimedia Amigos. Entonces, hay un gran equipo detrás y que justo estamos impulsando este tipo de iniciativas para mostrar las miradas que tenemos desde la educación en estos espacios. Tenemos los objetivos, tenemos cómo podemos participar. Más adelante aquí, nuestra querida Meli nos va a hacer un ejemplo. Y lo que sí me gustaría hacer es hacer énfasis en este hashtag que estamos ocupando. Ustedes lo pueden ocupar tanto en redes sociales como en todas las actividades que hagamos dentro de Wikipedia como tal. Aquí aparecen los talleres de edición. Como les comentábamos, este es nuestro segundo taller. Cualquier, de todos modos, cualquier duda, pregunta, comentario, hay un correo electrónico en el cual también pueden escribirnos también para resolver dudas y preguntas que se generen. Entonces, esta es la página principal que tenemos. En las pequeñas pestañas o solapas que tenemos en la parte superior de esta página del concurso, encontramos otra pestaña y solapa que es la puntuación. Aquí también, si ustedes quieren conocer un poquito más de qué va el concurso y cómo podemos colaborar, participar, cómo llevamos también toda la cuestión de las métricas en cuestión de bytes, aquí está todo esto. Aparece la puntuación, aparece un punto por cada 500 bytes que se agreguen, dos puntos por artículos traducidos, que también es totalmente válido. Y aquí hay algunos ejemplos de él. Las referencias también son muy importantes en todo lo que es Wikipedia y también justo por eso en este tipo de concurso la retomamos. La perspectiva de género también. ¿Cómo podemos colaborar? Aquí perfectamente hay unos puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Los errores también se van marcando aquí y esto con relación a la puntuación. También para que todo vaya quedando claro, que no nos quede nada afuera. Tenemos en nuestra tercera pestaña o solapa la lista de artículos. Esta es una lista de artículos que se hizo en colaboración, es una curaduría como tal. Buscamos que fueran temas muy aleatorios, pero también muy pertinentes al concurso que tenemos. Claramente, la lista que tenemos aquí no es la lista definitiva. Podemos integrar artículos, como podemos ver aquí, que dice artículo nuevo. Claramente que tengan relación con el tema de educación y pedagogía, que también es muy importante en la región. Entonces, si ustedes quieren editar sobre quizá una pedagoga, no sé, en Perú, la podemos integrar. Entonces, aquí encontramos campos amplios, educación y género, educación y pandemia, educación y cultura libre, educación ambiental. Y aquí ya vienen por países. Educación en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Panamá, Cuba, Uruguay, Salvador, Belice, Guatemala, Jamaica, el Caribe, en Bahamas, en Haití. Y así nos podemos ir enumerando todo esto. Entonces, nos damos cuenta y hay muchos artículos nuevos en todos estos apartados. Entonces, la manera en cómo podemos colaborar es, si tenemos algún tema que queremos sumar a esto, lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo colaborar en este tipo de concursos? En nuestra cuarta solapa pestaña que tenemos en esta página, tenemos uno que dice participantes. Aquí va a ser muy sencillo. En participantes aparece esta información. Para inscribirte, tienes que hacerlo con tu nombre de usuario de Wikipedia. Si nos damos cuenta, claramente hay que tener una cuenta en Wikipedia. Yo ya accedí a mi cuenta. Aparece en la parte de arriba, José Reyes. Y aquí dice qué es lo que tenemos que hacer. Para inscribirte, haz clic en la pestaña Editar Código, que se encuentra aquí en la parte de arriba. Posteriormente, una vez que yo le doy, lo voy a hacer para que ustedes lo puedan observar, ¿vale? Entonces, si yo me quiero añadir al concurso que estamos en este momento viendo, voy a dar Editar Código. Al momento que yo le doy Editar Código, me va a aparecer todo esto. No es la información que tenemos aquí. Y justo era lo que estaba leyendo aquí. Entonces, dice, para inscribirte, haz clic en la pestaña Editar Código. Ya lo hice. Arriba a la derecha. Añade al final tu firma usando esta firma que tenemos aquí. Lo único que les voy a pedir a las personas que nos han integrado a este concurso es que copiemos esto. Le vamos a dar Copiar. Nos vamos a ir a la parte hasta abajo, hasta el último participante. Aquí encontramos la lista de participantes. Nos vamos a ir hasta el último participante que tengamos. Le vamos a dar un Enter y vamos a pegar el código que yo copié, que es este símbolo de gato, con estas vírgulas que aparecen a un costado. Una vez que yo haya colocado ya esta información, voy a darle donde dice Mostrar previsualización, para ver que ya se me haya añadido de buena manera. Y en la parte de hasta abajo va a aparecer, ¿ya vieron? En el número 86 yo estoy participando. Entonces, aquí arriba me dice, recuerda que esto es una previsualización, aún no se han publicado tus cambios. Yo le doy aquí donde dice Ir al área de edición. Y por último, este pequeño recuadro que aparece en la parte de abajo es muy importante y fundamental en todo el concurso que tenemos. En esto tenemos que colocar, se añade, o mejor, se integra, se integra participante a concurso. Una vez que yo haya colocado esto en el resumen de edición, lo que tengo que hacer es darle en el botón azul en la parte inferior, que dice Publicar cambios. Le voy a dar un clic. Y automáticamente me va a aparecer una palomita verde que dice, se ha guardado tu edición. Entonces, yo sé que gracias a eso que acabo de realizar, estoy participando ya en el concurso. ¿Por qué es importante que tengamos todos sus nombres de usuaria y usuario? Porque a partir de esto nosotros podemos ir sumándolos en la lista de artículos y también visualizando el trabajo que están realizando dentro del concurso. Entonces, tenemos otra solapa más, otra pestaña. Es la solapa de premios. Aquí viene la información con relación a los premios que tiene el concurso como tal. Y por último, también tenemos una solapa más, que es la solapa de ayuda. Aquí ustedes pueden encontrar el taller que se hizo la sesión pasada, un video también donde lanzamos el concurso y encontramos algunos tutoriales y guías que nos pueden apoyar. Asimismo, también encontramos apartados dentro de Wikipedia de cómo se edita una página o cómo podemos ocupar el editor visual para poder editar directamente los artículos dentro de Wikipedia. Entonces, es muy sencillo colaborar. Si no tienen una cuenta, les invito a que creen una cuenta. Es muy sencillo. Ustedes métanse a la página principal. Hay un botón que dice crear cuenta y tenemos que llenar un usuario, contraseña y una dirección de correo electrónico. Asimismo, esta página también, a ver si... No sé si ya se compartió en el chat. No, también ahorita la... Ah, perfecto. Ya vi que está compartida en el chat. Muchas gracias, Meli. Ahí ustedes pueden checar toda esta información y lo único que tenemos que hacer en esta página es en el apartado donde dice participantes hacer lo que yo hice. Copiar este código que tenemos aquí e integrarse en la parte de abajo, claramente, en dado caso de que no haya sido. Ahorita ya vemos que, por ejemplo, ya se integró a alguien más por acá. Qué bueno. Bienvenido al concurso. Bienvenida. Y listo. Entonces, yo dejo de compartir mi pantalla y le paso el micrófono a Meli, que nos va a apoyar haciendo un ejercicio en Wikipedia como tal. Adelante, Meli. Muchas gracias, José. Antes de pasar, voy a recordarles también que Rocío está ahí mirando el chat. Entonces, si a medida que alguno de nosotros está presentando, se les ocurre alguna pregunta, tienen alguna duda, o quieren que les expliquemos algo, les mostremos algo otra vez, por favor, no duden en usar el chat para llamar nuestra atención. Sí, aquí, un saludo solo, he ido respondiendo algunas preguntas, pero que era simplemente como, por ejemplo, el link al video, a la conversación anterior, a la taller anterior, algunos resumen de lo que dijo Ale respecto de cómo inscribir la participación y cómo crear su mensaje en Wikipedia. Que de momento son las preguntas que habían surgido. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para, como dijo Ale, mostrarles solamente como algunos ejemplos de las ediciones que son posibles y que permiten acumular puntos para calificar al concurso. Pues lo más básico, y lo que creo que ya todos y todas están al tanto, es que para intervenir un artículo de Wikipedia, lo único que tenemos que hacer es ser valientes y darle clic a este botón de editar. Una vez que yo le doy clic a este botón de editar, me va a mostrar el entorno del editor visual. Este editor visual es mi favorito, porque básicamente es como si yo estuviera trabajando en cualquier editor de texto, como The Word o el Google Docs, van a encontrar muchas opciones con las que ya ustedes se van a sentir familiarizados o familiarizadas. Por ejemplo, si yo selecciono este texto y voy aquí, voy a poder ponerlo en negrita, cursiva, etcétera. Y lo mismo, quitarle ese tipo de edición. Una vez que yo estoy en el editor visual, es cuando puedo empezar a hacer los cambios. Los cambios pueden ir desde simplemente corregir, no sé, digamos si es que aquí había una coma y ahí debería ir un punto, yo simplemente lo puedo borrar, poner el punto y ya está. O puedo empezar a wikificar el artículo. Esto quiere decir darle más formato para que sea fácil navegarlo desde Wikipedia. Algo muy característico de la wikificación de estos artículos, como se dan cuenta, es que hay hipervínculos. ¿Cómo es que yo puedo crear un hipervínculo? Para permitir que la gente que está viendo este artículo de Paulo Freire pueda conocer más acerca de temas relacionados. Simplemente, por ejemplo, vuelvo a subrayar el texto que yo quiero linkear, por ejemplo, la unidiversidad de Recife. Y voy aquí a este icono, que es igual el icono de crear enlaces. Aquí me va a mostrar, lo voy a poner entendido. Y con esto me muestra la opción de crear un enlace. Si yo quiero crear un enlace dentro de Wikipedia, que es lo que quiero hacer aquí, me va a mostrar si es que existe ya esta página dentro de la Wikipedia en español. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Recife, me dice que la página aún no existe. Yo le voy a poner ahí el vínculo y lo va a poner rojo. Y esto le va a decir a otra persona, a otro editor o editora, que esa página no existe aún, pero que tal vez debería existir. Vamos a ver, por ejemplo, alguna otra palabra que yo pueda resaltar, que pueda wikificar. Ahí está la pedagogía crítica, alfabetización. Digamos que... Aquí, por ejemplo, como ven, el artículo de Paulo Freire está con mucho, mucho potencial para crear nuevos artículos en Wikipedia y poner estos enlaces rojos en verde. Por ejemplo, el artículo del enfoque cognitivo en Wikipedia en español aún no existe. Otra oportunidad para crear artículos dentro de este concurso. Digamos, a ver acá. Bueno, pongamos que pedagogo. Yo quiero wikificar la palabra pedagogo. Pedagogo como artículo no existe, pero sí existe pedagogía. Entonces, yo le voy a dar clic nada más, ahí, y ya está enlazando esa palabra pedagogo con el artículo de pedagogía. Cuando una persona venga a visitar el artículo de Paulo Freire y vea esa palabra pedagogo y le dé clic, le va a llevar a este nuevo artículo de Wikipedia. Otra cosa que podemos hacer dentro de las ediciones para mejorar estos artículos es agregar fuentes, agregar citas, referencias. Por ejemplo, tenemos aquí este artículo del aprendizaje basado en problemas. Yo he encontrado algunos artículos académicos referidos a la aplicación del aprendizaje basado en problemas dentro del contexto de educación a distancia. Lo he encontrado, por ejemplo, en la web de Educación 3.0 y he encontrado también este artículo en la revista española de Educación Médica y este de acá en esta otra revista de la UNED. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, aquí en esta sección de aplicaciones, yo quisiera poder un poquito de información acerca de cómo el aprendizaje basado en problemas está siendo utilizado como estrategia dentro de la educación a distancia. Pues voy a ir aquí a mi botón de editar y como ven, va a cargar y me va a llevar nuevamente al editor visual que ya les mostré. Y vamos a decir, por ejemplo, yo acá voy a poner durante el año de cierre de escuelas por la pandemia del COVID-19 y pongamos que me pongo a escribir ahí un resumen de estos artículos que yo acabo de leer, ¿no? Y pongo que ha sido utilizado el aprendizaje basado en problemas, digamos, en México, en Chile, etc. Y quiero referenciar este, digamos que quiero referenciar este artículo de Educación 3.0 primero. Entonces, luego de que yo escribo mi párrafo, voy a poner aquí nada más un texto así como de ejemplo, lo que yo voy a hacer es ir a este botón que me dice citar. Ahí me da las instrucciones, mejora tu contenido mediante la edición de fuentes de información. Lo voy a poner entendido. Y lo bonito de este editor es que te puede generar la cita de manera automática. Yo voy a simplemente copiar la página web de aquí y la voy a pegar aquí. Y aquí le voy a dar clic a generar. Y si todo sale bien, me va a generar automáticamente toda la referencia. Como ven, ahí está el título del artículo, Aprendizaje Basado en Problemas, Educación 3.0, que es la web. Aquí está el sitio web. Y la fecha en la que yo he consultado esta página y he agregado esa información. Luego de que ya veo que me apareció en este formato la cita, yo le voy a dar clic aquí a insertar. Entonces, como ven, ya ahí está mi cita, el número 13. Y aquí en la lista de referencias automáticamente también está agregado. Pero eso no es todo. Primero, al fin, para que este cambio quede, yo tengo que ir al botón de publicar cambios, que está aquí en la esquina de arriba a la derecha, que es lo que siempre vamos a hacer luego de que agregamos nuestro contenido al artículo de Wikipedia. Y cuando le doy a publicar cambios, en este resumen de edición, que como ya lo mostró Ale hace un ratito, es muy importante porque es un espacio de comunicación con otros editores y editoras, yo voy a poner brevemente una descripción de lo que yo he hecho ahorita. Por ejemplo, añadí referencias sobre aprendizaje basado en problemas durante pandemia. Y como esto yo lo estoy haciendo dentro del marco del concurso de Wiki por la educación, voy a usar el hashtag Wiki por la educación. Creo que ese es el hashtag, sí. Y eso es muy importante porque esto va a permitir que el equipo que está detrás del concurso monitoreando, contando los puntajes y todo eso, ubique más fácilmente este cambio que ustedes han hecho, esta referencia que han agregado y les van a dar los puntos que les corresponden. Una vez que yo pongo este resumen, ya le doy a este botón de aquí de publicar cambios. Ahora, otra posibilidad que tenemos para agregar contenido, para apuntar más puntos a este concurso, es traducir artículos. Por ejemplo, yo aquí tengo este artículo de la Wikipedia en inglés que es acerca de educación en Jamaica. Este concurso es Latinoamérica y el Caribe. Y si yo voy aquí un poquito más abajo y veo la lista de lenguajes en los que este artículo existe, veo que no hay un artículo acerca de la educación en Jamaica disponible en Wikipedia en español. Entonces, si yo le doy click aquí, me va a decir esta página no existe en español aún, quieres crearla y yo le voy a dar click aquí a traducir desde el inglés. Cuando le doy click a esto, me va a llevar al traductor de contenidos. Esto a mí me permite que a través de la opción de traducción automática vaya añadiendo usando el Google Translate, el traductor de Google, vaya traduciendo párrafo por párrafo este artículo del inglés al español. Pero claro, eso no simplemente vamos a hacer que el traductor de Google lo hizo y pues ya está y ahí están mis puntos. Este asistente de traducción de contenidos no me va a permitir eso porque ustedes saben que las traducciones realizadas por máquinas no siempre son exactas, no siempre son perfectas, no va a sonar muy bien y siempre hay forma de mejorarlo, ¿verdad? Entonces yo voy a ir revisando también que esta traducción esté bien, voy a ir editando por encima de estos 183 digamos instituciones que no están, por ejemplo, acá está hablando de instituciones pero acá está en masculino entonces yo voy a poner el femenino esas 183 instituciones están reconocidas por el gobierno, etcétera y así voy traduciendo y acá como ve me va mostrando alertas y acá me va a avisar que pues en verdad mi traducción está toda automática entonces tengo que trabajarla un poco más, hacer esa revisión antes de poder publicarla. Esta herramienta de traducción de contenidos es súper útil para traducir desde cualquier idioma de un idioma hacia otro pero no funciona con la Wikipedia en inglés. Yo puedo usarla para traducir de inglés a español pero si yo quiero traducir de español a inglés, Wikipedia en inglés no me va a permitir publicar estos artículos directamente. Esta es una opción, claro que también se puede hacer la traducción directamente sin utilizar esta herramienta. Finalmente otra opción que les quería mostrar y esto tal vez es ya un poquito más avanzado pero algo muy útil es que si ustedes se fijan cuando están en la Wikipedia digamos acá estoy en la Wikipedia en español yo estoy conectada aquí ven mi nombre de usuaria yo voy aquí a la opción de preferencias y luego voy a accesorios aquí en accesorios yo voy a bajar un poquito a edición y hay una herramienta que se llama Hotcat que es esta de acá permitir, añadir, quitar o reemplazar rápidamente una categoría utilizando Hotcat normalmente esta opción no está habilitada yo la habilito y luego voy abajo y le doy a guardar lo que esta herramienta me permite es agregarle categorías de manera más rápida a los artículos de Wikipedia que yo estoy editando por ejemplo digamos que estoy de vuelta en el artículo de Paulo Freire si ustedes van a la parte de abajo van a ver que el artículo de Paulo Freire está guardado en todas estas diferentes categorías Paulo Freire es un hombre nacido en 1921 fallecido en 1997 es un pedagogo de Brasil es un ensayista de Brasil filósofo nacido en Recife etcétera si yo le doy click por ejemplo aquí a pedagogos de Brasil yo voy a ver una lista de todos los artículos de Wikipedia que entran en esa categoría y eso es muy útil como docentes por ejemplo cuando quiero conocer más representantes de por ejemplo de alguna profesión en algún país etcétera estoy buscando más artículos conectados a un tema en específico digamos que yo le quiero poner aquí al artículo de Paulo Freire una categoría más como yo ya tengo activada la opción de Hotcat de agregar categorías de manera rápida yo voy a ver aquí este símbolo del más le doy click aquí y aquí me va a permitir agregar más categorías pongamos que por ejemplo quiero poner pedagogo bueno pedagogas pedagogas feministas este es un ejemplo obviamente no corresponde pero como ven yo voy escribiendo como maestro y ahí me va saliendo todas las categorías que ya existen maestros de México maestros de Nueva León maestros de Perú pongamos que Paulo Freire es un maestro de Perú ahí lo elijo y luego le doy click a ok esto permite que automáticamente este artículo de Paulo Freire ya esté incluido dentro de esta categoría el tema de las categorías para el concurso es muy importante sobre todo si están creando nuevos artículos ya que si van a la parte de puntuación esta es la página del concurso que estaba mostrando Alex si es que no tiene categoría el artículo se le puede restar un punto a su participación entonces aquellas personas que van que están en la lista de artículos sugeridos por ejemplo y han creado un artículo nuevo digamos el artículo de mascota del aula hay que asegurarnos que tenga su categoría vamos al último del artículo a la última parte y ahí vemos que este artículo de mascota del aula está considerado en la categoría filosofía de la educación ¿en qué otras categorías podríamos incluirlo? pues ahí vamos poniéndole el más y vamos buscando la categoría correspondiente ¿no? por ejemplo pedagogía y ahí vamos pedagogía musical aquí hay y así vamos agregando las categorías a los artículos nuevos que vamos creando pues bueno con esto hemos hecho un recorrido así muy rapidito y como decía cualquier pregunta cualquier consulta por favor para eso está el chat ahí ahorita vamos a irnos a desarrollar las preguntas las respuestas a sus preguntas en este momento pero aquí les he mostrado rapidito cómo es que editamos con este botón editar cómo este editor visual nos permite hacer los cambios en el artículo de Wikipedia como si fuera un editor de texto como Word como Google Docs aquí arriba están todas esas opciones recuerden que para agregar referencias para agregar citas tenemos este botón de citar si es que por ejemplo digamos que yo puse una web y acá y no me lo genera automáticamente lo que podemos ah bueno este caso si lo genera automáticamente pues está buenísimo pero si no me lo generara automáticamente yo voy aquí a manual y de acuerdo a esto elijo la publicación el tipo de publicación digamos que es un libro y ustedes van a ver cómo ahí yo puedo poner la información de la referencia paso por paso con cada detalle de este formulario y de la misma manera me va a permitir insertar esa referencia pues bueno luego también hemos visto esta herramienta para traducir el contenido recuerden que funciona en el caso del idioma inglés funciona de inglés a otros idiomas pero no de otros idiomas al inglés y finalmente pues les mostré la herramienta de HotCat que permite añadir las categorías en la parte final del artículo de manera mucho más fácil y esta opción la pueden activar yendo a la parte superior que dice preferencias accesorios y luego bajan hasta encontrar esta opción de HotCat en la parte de edición y pues con eso voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a revisar qué preguntas qué dudas tenemos pendientes bueno antes de las dudas hay algunas docentes que están participando del concurso con sus estudiantes entonces de repente hay algunas cuestiones que es importante clarificar como por ejemplo que Wikipedia penaliza por decirlo de alguna manera el copiar y petar es decir que las y los estudiantes tienen que basarse en otras fuentes pero no se puede repetir textual el contenido ni de un libro ni de una revista ni de un medio de comunicación a no ser que se quiera incorporar una cita textual y que esta cita tendría que estar debidamente referenciada ¿cierto Meli? que ahí de repente hay cuestiones que como que no quedan claras a veces cuando hacemos los talleres de Wikipedia se piensa que porque es Wikipedia se puede llegar y tomar de una fuente y simplemente se pone ahí y no la idea siempre es formular un contenido basándose en fuentes pero no repitiendo textualmente la información porque si no la edición probablemente se las van a revertir etcétera y no no es lo que queremos que ocurra algunas preguntas que han ido surgiendo no sé si a lo mejor algunas ya se fueron respondiendo por supuesto como inscribirse como participantes ya se respondió ¿cómo verificar que se hizo la edición? preguntaban por ahí ¿cómo estamos seguras y seguros que lo que hicimos está en la Wikipedia? Claro a ver voy a compartir mi pantalla nuevamente ok para asegurarme de que mi edición ya se quedó en el artículo pues está vamos a ver este es el artículo el aprendizaje basado en problemas yo le voy a ver a editar y digamos y digamos que por ejemplo que puede ser que no se hagan digamos aquí yo quiero ok digamos que yo voy a wikificar esta parte y acá Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey voy a buscarlo voy a poner el link vamos a ver si ya existe en Wikipedia pues sí existe un artículo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores le voy a dar de Monterrey le voy a dar click y como ven ese texto que antes estaba negro que no linkeaba nada que no estaba vinculado a nada ahora ya está azulito ya está ahí en el enlace y yo voy a ir a este botón de publicar cambios le doy click ahí voy a hacer mi resumen de edición y voy a poner link puse un link Instituto Tecnológico de Monterrey y voy a poner el hashtag muy importante wiki por la educación y entre paréntesis como le estoy diciendo de ejemplo voy a poner este es un ejemplo edición de ejemplo una vez que ya puse mi resumen de edición le voy a dar click aquí a publicar cambios y eso es todo aquí me salió un avisito que dice se publicó tu edición y como ustedes pueden ver ya estoy de nuevo en el espacio del artículo de Wikipedia voy aquí más abajito y mi link ya está hecho mi enlace y pues ya me llevo incluso podrían pienso revisar el historial del artículo claro que sí y en el historial también va a aparecer la edición que se hizo con el breve resumen claro que ahí ya también se pueden asegurar en caso que ya estén haciendo hartas ediciones en relación a eso acá JP pregunta ¿cómo puedo resolver la pequeña extensión cantidad de caracteres que tiene configurado el campo resumen de la edición? no sé si se refiere o si te refieres JP como a que son muy poquitas las palabras o no sé no sé si es esa su pregunta porque claro el resumen de edición es como una frase no agregué un párrafo agregué una imagen corregí ortografía son son como cuestiones así muy muy simples sí e incluso como ven por aquí por ejemplo que hay un usuario o usuaria que simplemente como ya está haciendo varias ediciones está poniendo nada más el hashtag el hashtag will be por la educación perfecto perfecto pedían también Meli ahí sí se refería a eso mismo pedían también si podías volver a cómo habilitar las categorías cómo hacer todo eso de las categorías ah sí claro si están en la página de wikipedia en verdad en cualquier página por ejemplo aquí en la parte de arriba ustedes ven cuando están esto lo van a ver cuando están conectadas a su cuenta como ven aquí yo estoy con mi cuenta de usuaria y aquí hay esta opción que dice preferencias yo le doy click a preferencias y aquí me va a dar muchísimas alternativas yo para activar esa herramienta de categorías voy a ir a accesorios dentro de accesorios voy a ir a la sección que dice edición como ven aquí hay una navegación sigo bajando esta edición y en la parte de edición voy a ver esta opción que dice permitir permite añadir quitar o reemplazar rápidamente una categoría utilizando hotcat y esto normalmente ustedes lo van a ver así como el cuadrito en blanco simplemente le dan click para que se escribe y para que termine de activarse voy abajo y aquí abajo está la opción de guardar cuando le dan click a guardar van a ver que a la siguiente vez que van a cualquier artículo de wikipedia ya les va a salir esos símbolos de más y menos de agregar categorías y es lo que ven acá espero que eso esté claro pero sí este perfecto ahí volviendo perdón a la pregunta sobre los resúmenes de edición JP nos cuenta que está editando el artículo sobre el sistema educativo en Chile bien muy necesario de editar y dice que como que no no le permite generar un resumen lo suficientemente descriptivo de lo que hizo sin embargo en realidad el resumen de edición como pueden ver ahí en el historial es simplemente dar cuenta de qué tipo de edición se hizo si es que se agregó una referencia si es que se corrigió la ortografía si es que se agregó un párrafo si es que por ejemplo en algunos resúmenes de edición es como agregué escuelas rurales no sé ese tipo de cosas claro ingresando más información simplemente son cuestiones muy generales y nos cuenta que ha dejado un resumen un poco más extenso en la discusión del artículo quizás podríamos mostrar la parte de discusión del artículo para que también estén familiarizados como con ese detrás de escena que está atrás del contenido para que también sepan cómo moverse ahí si es que desean hacerlo sí fantástico Ro eso es súper importante también lo genial de Wikipedia es que nos permite como Ro ha dicho estar en ese detrás de cámaras de cómo este contenido llega a estar en esta página son estas opciones las que nos permiten involucrarnos de esa manera y acercarnos a Wikipedia de manera más profunda como ven aquí está pues ya hemos visto la parte del artículo hemos visto la parte de editar hemos visto el historial como ven el historial está información acerca de cada persona o bot que ha hecho cambios en este artículo y la descripción de lo que han hecho como decía Rosy es importante no es necesario poner tantos detalles algo nada más como modifique esto modifique lo otro súper importante decir hashtag si es que ya hay algo más que quisieran conversar o quisieran comunicar a los editores de este artículo vamos entonces a la parte de discusión yo le voy a dar clic a discusión y en discusión pueden ver un espacio que se ve muy muy similar al artículo de Wikipedia pero aquí vemos las conversaciones que están teniendo diferentes editores y editoras respecto al contenido que está en ese artículo aquí también es una oportunidad para intercambiar información para intercambiar perspectivas respecto a cómo mejorar ese contenido por ejemplo aquí pueden ver este artículo necesita extensión que lo hizo posible aquí hay algunas preguntas importantes y bueno algunas recomendaciones de cómo se puede hacer aquí ven diferentes formas de mejorar este artículo por ejemplo esto es un mensaje que ha dejado un bot respecto a algunos links que se han cambiado en las referencias cómo se han corregido los formatos los enlaces que se han modificado y aquí por ejemplo está el mensaje de JP que está súper bien estoy participando aquí y aquí está mucho más detallado entonces si por ejemplo yo vengo y veo que ha hecho esto JP y a mí me parece que se me ocurren algunas fuentes que podrían mejorar este tipo de contenido o que él o ella deberían incluir en esta sección yo simplemente le voy a dar clic aquí a responder y le voy a y como si le estuviera dejando un mensaje a JP como hola JP podrías incluir estas fuentes en la edición de tal sección si te parece y puedo poner un link o puedo poner como que yo recomendaría esto ¿no? o me parece genial este contenido esta propuesta pongámosla en el artículo ¿no? o si es que JP está pensando tal vez oh yo creo que debería ir este párrafo yo creo que debería ir esta sección pero no estoy muy segura no estoy muy seguro entonces yo le voy a decir pues sí me parece genial y simplemente aquí le voy a dar clic a responder y ahorita no lo voy a hacer para que no lo voy a poner acá gracias por tus ediciones le voy a poner a clic a responder y como ven yo ya le dejé un mensaje aquí a JP y JP si es que quiere seguir la conversación conmigo igualmente me da clic a responder o cualquier otra persona que quiera continuar esta conversación y así seguimos debatiendo e intercambiando recursos y perspectivas para mejorar este artículo entonces este espacio de discusión lo van a ver en cada artículo que en cada página que ustedes encuentren en Wikipedia igualmente en la página de por ejemplo digamos acá Reinaldo Solari la página de discusión si está con un link rojo es porque nadie ha escrito todavía ahí en esa página eso no significa que no que no sea posible simplemente nadie lo ha hecho todavía ustedes serían los primeros o las primeras van a ver un editor de texto un poco más sencillo de esta manera aquí voy a poner comentarios para que para demostrar y igualmente resumen de edición publicar la página y va a ser el mismo proceso que si estuvieran editando en el espacio del artículo tal vez algo más Ale o Ro que quieran añadir respecto a esto de la discusión o alguna pregunta relacionada a esos espacios no solo que el espacio de discusión es súper interesante si ustedes por ejemplo si hay profes acá lo puede practicar uno mismo como persona común y corriente pero si hay alguna profe o algún profe es súper interesante mostrarlo a las y los estudiantes si están tratando de formular la lectura crítica es decir una de las potencialidades que tiene Wikipedia es que el hecho de que sea abierta también quiere decir que podemos ver absolutamente todo lo que se ha hecho y también todas las discusiones que están detrás del contenido que a veces simplemente nosotros estamos acostumbrados como a consumirlo sacamos la información la agregamos en algún trabajo o programos algún dato y es interesante ver cómo los artículos son el producto de una serie de puestas de acuerdo de discusiones a veces de discusiones súper acaloradas que no que no se han podido zanjar del todo eso también es bueno de repente en un artículo que estamos leyendo mirar la discusión y ver si es que a lo mejor hay alguna discusión en curso todo eso son herramientas importantes para también dejar de concebir Wikipedia simplemente como una página de información sino que te permite comprenderla como lo que es es una comunidad que se trata de poner de acuerdo relacionado al conocimiento entonces eso que me parece que la parte de discusión es súper interesante para abordarla en contextos educativos también había una pregunta muy puntual hasta cuando hay fecha de entrega entre comillas o cuando se cierra el concurso como tal el concurso empezó el 24 de agosto y la duración son de dos meses en teoría tendríamos el 24 de octubre entonces todavía estamos valorando si se extiende una semana más o si se queda el 24 de todos modos toda esta información estaría siendo publicada en las redes sociales de cada uno de los capítulos y también claramente vendrá en la página del concurso para que también lo tengan en consideración que se extiende una semana más dice Mili hay una pregunta en relación a la referencia ¿qué estilo o norma de estilo se usa en Wikipedia para las referencias? como tal no hay una referencia única o sea no puede decir referenciamos en APA o en Chicago es una mezcla de todo digamos que es la referencia de Wikipedia que es una fusión de muchos estilos como tal entonces nos damos cuenta donde nos mencionaba Meli los apartados de cita no sé si podemos Meli poner ahí como en un apartado que diga citar entonces lo que hace Wikipedia es a partir de ciertos apartados poder colocar información relevante supongamos que ahorita colocaríamos una referencia entonces como les mostraba Meli está la referencia que puede ser totalmente automática que es la primera opción que nos da en la segunda en la página exactamente el URL doy cbn etc etc lo que se llama Meli fue directamente copiar el URL pegarlo acá y listo entonces lo que hace automáticamente es que ahí fíjense que aparece dice que es una publicación aparece la información relevante aparece el año aparece el enlace directamente el editor es la revista y el ISSN aparece en la parte hasta abajo y la fecha de consulta que es el día de hoy entonces si nos damos cuenta como tal no hay uno no hay uno como tal ¿no? ¿podemos quitar esa referencia Meli por favor? bueno la voy a borrar ah bueno exacto le podemos coger la segunda opción que dice Manuel si queremos que sea manual fíjense automáticamente nos da estas cuatro cinco opciones ¿no? sitio web libro noticias publicación y forma en forma básica aquí en ocasiones lo que hacen es tomar el tipo que más o el estilo que más ustedes ocupan y pueden colocarlo aquí puede ser aquí en Napa puede ser en Chicago y automáticamente en dado caso no les guste o no les cuadre ninguna de las que aparecen anteriormente ¿no? pero si ustedes quieren ocupar una de las cuatro opciones que aparece como sitio web libro publicación ¿podemos darle Meli por favor? sí gracias entonces aquí en citar aparecen esas cuatro sitio web noticias libro publicación supongamos que esta que tenemos aquí es una publicación vamos a dar click donde dice publicación y en publicación nos va a aparecer este apartado entonces tenemos que llenar estos pequeños apartados que van apareciendo url exactamente que colocamos título apellidos nombre así tenemos que llenar cada uno de los apartados entre más entre más tengamos información este de nuestra publicación es mucho mejor ¿no? entonces tenemos que llenar gran parte de la que aparece claramente en ocasiones no vamos a tener toda la información pero si es lo más viable que tengamos lo más posible ¿vale? bájale un poquito Meli antes de que aparece apellido nombre fecha publicación si nos damos cuenta los asteriscos son muy importantes eso es lo que no puede faltar entonces también para que chequen en cada uno de los apartados sitio web publicación libro o noticia ¿no? y en dado caso de que ustedes quisieran añadir más información ahí le dan click donde está indicando a Meli y ahí pueden indicar que más quieren añadir si son dos autores podemos colocar nombre dos y apellido dos claramente o si son tres también aparece exactamente entonces aquí podemos ir añadiendo toda esa información también para que lo tengan en cuenta algo muy importante dentro de Wikipedia es que absolutamente todo se puede editar entonces si esta cita quedó así la podemos seguir editando entonces imágenes tablas fichas absolutamente todo lo que tengan en mente ahorita todo eso se puede editar ¿vale? también para que lo tengan en consideración sí por ejemplo eso con relación a la duda adelante Meli perdón perdón justo le di clic a esta referencia la número 13 y pues miren cómo está está solamente el enlace si yo le doy clic pues me lleva a este libro ¿verdad? 752 páginas entonces como ahorita está saliendo si vamos abajo a la referencia 13 ven cómo se ve solamente se ve ese link y pues así no nos sirve mucho entonces yo le voy a ir acá le voy a dar a editar y como decía Ale todo es editable yo aquí voy a poner voy a cambiar esto voy a borrar y voy a poner el nombre de el libro que es conceptos esenciales de sociología conceptos esenciales de sociología voy a voy a linkarlo a sitio externo ahí voy a los nombres de sus autores voy a poner por ejemplo aquí y digamos que a mí me parece que eso está mejor que como estaba el enlace de manera anterior entonces simplemente le voy a dar clic aquí aplicar cambios y ven como ya tiene otro formato si voy abajo a la lista de referencias igualmente el número 13 cambió ya está así y finalmente para que eso ya aparezca en el artículo final de wikipedia voy a publicar cambios voy a describir arreglé referencia y el hashtag wiki por la educación y le voy a poner aquí a publicar cambios y ahí veo el mensaje con el check de se publicó tu edición y efectivamente si toco ahí el 13 está bien le doy clic está bien en la referencia y puedo continuar editando y mejorándolo mejor como ven aquí si yo voy nuevamente a editar le doy al 13 puedo seguir mejorándolo si yo quiero cambiar el tipo de referencia le doy clic aquí y pues puedo ponerlo en automático puedo poner más detalles etcétera entonces esto no lo tengo que hacer yo necesariamente si alguno de ustedes por ejemplo ya vio cómo se hace esta referencia y ahorita en 5 minutos terminando el taller se anima a ponerle más detalles a esa referencia lo puede hacer fácilmente como ven cada persona lo bacán de wikipedia es eso yo hice este cambio ya le hice una mejora un poquito ahorita viene otra persona a mejorarlo más añadir una cosa quitar otra cosa y todo eso se va quedando grabado en el historial como ven acá genial ahí pedían hacer la diferencia entre por ejemplo un enlace interno que son las palabritas en azul que se ponen ahí con el se editan con el símbolo del enlace eso es un enlace interno es decir que llevan al lector o a la lectora a un artículo que está dentro de wikipedia sirve para poder contextualizar mucho mejor la información por ejemplo si se está escribiendo sobre educación en chile pongamos y el artículo lo lee una persona de camboya que a lo mejor no sabe qué es chile o dónde está ubicado chile entonces a través del enlace interno inmediatamente puede ir hacia el artículo a ver un breve resumen luego preguntaban bueno eso es un enlace interno qué es un enlace externo al final de los artículos no tienen ah sí sí este claro por ejemplo un enlace externo aquí esta palabrita está enlazada pero como ven si yo pongo mi mouse por encima de este no me muestra el artículo Wikipedia sino que me lleva ya a otro espacio al wiccionario igualmente aquí está el bueno este es un portal dentro de de Wikipedia y está la página de educación esto clic aquí a pedagogía ya no me lleva a Wikipedia sino a wiccionario que es otro proyecto y ese sería un ejemplo de un enlace externo vamos a ver si hay otro artículo donde puedo ver más enlaces externos tal vez por aquí aquí está por ejemplo esta lista de enlaces externos que nos lleva como decía Ro a espacios en los que yo puedo aprender más acerca de temas relacionados con este artículo por ejemplo estamos hablando del sistema educativo de Chile y de manera muy pertinente se ha puesto como enlace externo la web del Ministerio de Educación de Chile ya salgo de Wikipedia y voy a esta página para poner esos enlaces externos usamos la misma opción de ir a vamos a ver el artículo voy a editar hasta el final del artículo y acá digamos yo le voy a añadir otro enlace externo voy a poner acá nada más la palabra nuevamente lo resalto voy a este icono de enlace y pongo aquí la opción sitio externo y aquí tendría que copiar la página web que yo quiero enlazar vamos a poner esto de aquí nada más como ejemplo pongo acá hecho y ya me queda el enlace externo se dan cuenta también es que ven este iconito de aquí pero acá hay un iconito que me muestra que estamos que es un enlace externo que con eso yo salgo de la página nuevamente publicar cambios ya ponen su resumen de edición el hashtag y clic aquí en el botón azul de publicar cambios bueno aquí agregue enlace externo no lo voy a publicar porque qué pasa si por ejemplo yo ahorita hice eso nada más por ejemplo pero le di a publicar cambios pues simplemente me equivoqué vuelvo a editar vuelvo a borrarlo y no pasa nada y pongo en mi resumen de edición que estoy corrigiendo un error entonces algo también que es muy importante me parece de wikipedia es que nos cambia un poco ese chip de como decía Ro a veces entramos nada más a consumir información consumir información y generalmente esperamos que internet nos dé información que ya está lista servida y puesta en nuestro plato wikipedia nos permite ver que el proceso de crear información es no es no es algo que se genera de manera perfecta nos permite cometer errores aprender de nuestros errores interactuar con otras personas aprender de otras personas y sobre todo nos recuerda que internet en general es un taller y está bien que usemos espacios digitales para aprender de esta manera siempre con civismo y respeto claro que sí genial Meli bueno creo que no hay más preguntas preguntaban si es que es recomendable hacer ediciones breves o hacer ediciones extensas yo creo que lo que sea la preferencia de cada cual si quieren ir simplemente añadiendo referencia está ok pero si están investigando sobre un tema saben sobre un tema han recopilado información que permita ampliar de manera más considerable un artículo eso suma muchos bytes y va a estar siempre genial y se va a agradecer mucho además sí de todas maneras ya sea una contribución pequeña o grande al final también acuérdense que más allá del concurso ustedes están ayudando a que miles de personas alrededor del mundo tengan un acceso mucho más sencillo mucho más fácil a información de calidad información actualizada y en general a una experiencia mucho más agradable dentro de wikipedia entonces es una oportunidad también de eso es muy claro del aprendizaje del aprendizaje de servicio estamos involucrándonos en todas estas experiencias de aprendizaje con un producto que va a beneficiar a cientos miles de personas que tal vez nunca en la vida vamos a conocer pero que gracias a nuestro trabajo están teniendo una experiencia más bonita en internet y están accediendo a información muy importante y que no sabemos el impacto que podría tener en su vida perfecto hay una persona que pregunta cómo podemos traducir un artículo que ya se explicó pero quizás simplemente poner la parte donde puede ir así por ejemplo yo les había mostrado que yo encontré este artículo en la wikipedia en inglés acerca de educación en jamaica que no existe en español cómo me doy cuenta los artículos idiomas en los que está disponible un artículo si yo entro a un artículo bajo un poquito en la parte de acá de la izquierda veo la barra de idiomas bueno en inglés ahí está languages si ustedes están acá por ejemplo en el artículo de pedagogía igualmente vamos a ver que el artículo de pedagogía está traducido a todos estos idiomas y yo puedo ir saltando de hecho si le doy clic ahí a inglés me lleva al artículo de pedagogía en inglés igual manera el artículo de pedagogía en italiano y así puedo ir saltando de una wikipedia a otra en el caso por ejemplo de education en jamaica yo lo quiero traducir al español aquí me está mostrando algunas sugerencias ya de idiomas en los que yo puedo traducir le voy a dar clic aquí a español me va a decir esta página no existe en español aún quieres crearla le voy a crear aquí translate from english y me va a mostrar este editor este traductor de contenidos y inicialmente les va a mostrar así el artículo aquí en inglés y acá la opción para añadir traducción yo le voy a dar clic ahí esta aplicación usa la aplicación de traducción traductor de google como lo pueden ver aquí a la derecha si yo le doy clic aquí yo puedo cambiar de herramienta de traducción tengo apertium elia.eus etc y a medida que va traduciendo yo voy a ir corrigiendo y adaptando mejor este contenido para que se lea de manera más natural como ven aquí si yo lo dejo así nada más traducido automáticamente sin intervenirlo me va a dar esta alerta ¿no? hay 100% de texto sin modificar etc. y una vez que ya termino de trabajar todo esto le doy a publicar en caso esa herramienta de el traductor de contenidos no esté disponible ¿se acuerdan donde se activaba? por acá si es que ustedes por ejemplo van al artículo de Education in Jamaica y no ven estas opciones de lenguaje nuevamente vamos aquí arriba a preferencias al lado de bueno voy a voy a ponerme en español ¿dónde está? si voy arriba y yo veo preferencias le doy clic ahí a preferencias luego voy aquí a funciones beta y voy hasta abajo aquí dice traducción de contenidos si esto está así como en blanco si este cuadrito está en blanco significa que no tengo todavía acceso a esa herramienta igual que con la herramienta de categorías yo le voy a dar clic ahí le va a poner el check le va a poner el cuadrito azul y luego le doy clic a guardar y con eso ya debería tener activa esa herramienta ¿no? Genial ahora sí voy a parar de compartir la pantalla porque me acabo de dar cuenta que ya nos estamos pasando de la hora sí nos pasamos un poco de la hora hay algunas ya habían escrito por interno que estaban sus estudiantes conectados pero que tenían solo hasta las siete y media y que por eso ya se han ido saliendo así es que totalmente comprensible nos pasamos un poquito perfecto pues agradecemos a todas y a todos las personas que se tomaron un momento para participar en este en este segundo taller con relación al marco del concurso wiki por la educación queremos verles editar recuerden el quinto pilar de wikipedia sean valientes anímense poquito mucho que hagamos todo suma como habían comentado por acá gracias a todos y a todos les mandamos un abrazo cualquier cosa seguimos en comunicación ahí se encuentra la página del encuentro del concurso y también algunos enlaces en el chat que pueden consultar sin más por el momento nos despedimos cuídense mucho que tengan un gran miércoles muchas gracias que estén muy bien hasta luego no se olviden de usar el hashtag de wiki por la educación chao